Lugo 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 es un concertista excepcional extremadamente virtuoso con una sensibilidad muy grande así que bueno que más presentación que escucharlo tocar adelante maestro empezamos mal ya le tomé la cartera a una señora empezamos con zapatos bien el tema de los secretos entre el pianista y la cantante es de largo y y y y y y y y y No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte para que se sepa Toma el papel y la vis y esparcir Las prendas de tu amor sobre la mesa Acaba una canción y me perdí Pero un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurre nada No hago otra cosa que pensar en ti No hago otra cosa que pensar en ti No hago otra cosa que pensar en ti Bueno, voy a contar una infidencia Al concertista se le da por cambiar las tonalidades de las canciones para molestarme Pero esta vez lo que hice es que voy a parar la canción Y la vamos a empezar de nuevo ¿Para qué? La cara de broma Es que ¿Sí que estás hablando? ¿Sí? ¿Te fue la fiesta para ti, Nevi? Estamos hablando en serio Ah Estas son cosas que pasan Ya, no sé cómo estás haciendo Está bien, no es decir Vamos a tocar exactamente igual ¿Vas a hacer una versión roja? Sí, claro Bueno, dale, perfecto Para aburrir a las personas No, no, espera No sé si no hay quien trabajo Pero la tercera Lo vamos Lo hacemos No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte Y para que se sepa Tomé papel y lápiz Y esparcí Las prendas de tu amor Sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí En un montón de palabras No hay quien te hagas No hay quien te hagas No hay quien te hagas Y no se me ocurre nada Amén. 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 Recibí la venganza después. La recibí bien. Dios merecía. Amén.